La selección colombiana sub-17 de fútbol femenino puede hoy asegurar su paso al cuadrangular final del suramericano de la categoría que se juega en Bolivia. Las niñas han jugado todos los partidos y los ganaron con solvencia frente a las selecciones de Venezuela y Paraguay. Tienen cinco goles a favor y solo uno en contra. Lideran el grupo B, el cual comparten además con Brasil y Chile, selección a la cual enfrentarán hoy a las cuatro de la tarde. El primer objetivo es pasar al cuadrangular final, al cual acceden las dos primeras de cada grupo. El suramericano de Bolivia sirve como clasificatoria al mundial de Azerbaiyán.